¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llevan 7-4! ¡Eso! ¡Ey! ¡Se la hace ahorita! Creo que pagan algo ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién va ganando? El de rojo ¡Sí! ¡No te salgas! 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 ¡Suchu! 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 ¡Gracias! ¡Vamos Canada! ¡Gracias! No es buena la edad de las ganas peIP ¡Gracias! ¿La edad de las ganas peIP 60? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí! Ahí está bien chiquito el de abajo. ¡Oh, lo sacó bien! Fuera del área, ¿dónde está? Otra vez, ¿qué hagas otra vez? Otra vez, lo mismo, lo mismo, ya funcionó otra vez. Lo mismo que hagan, ya no quedes para atrás. Ya quedo para abajo. Si ves que algo funciona, pues ahí otra vez. Ahí, porque lo están echando. Otra vez, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¡Uy, alak! Y lo mismo, otra vez, ya ves, pero ya... No, pero... Bueno, la prensa. Pero, ¿qué sigue siendo eso? Sigue siendo eso. Sigue siendo eso. Sigue siendo eso. ¡Uy! ¿Por qué no lo hicieron en casa? Video, 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 reclay. ¿Pero cuántas de esas tienes? ¡Ay, suerte! ¡Ay, suerte! ¡Ay, suerte! ¡Gracias! El día se tiene que relajar al día azul El día azul se la van a morir Cuesta de relajarse, trae la falta de experimentos Relajarse y molestar El día azul se la van a morir El día azul se la van a morir Me molestaron al de Rocco y le dieron 3 puntos al de Rocco cuando no lo le gustaron Ahí ya solo es disfrutar, ¿qué puedes hacer? ¡Pues sí! Sí, 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 ya ves ¡Ugh! ¡Combate! ¡Au! ¡Ugh! 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 ¡Gracias!